Hola, buenas tardes. Buenos días. Hoy les voy a mostrar esta hermosa planta. Es una planta grande, de corona de Cristo, matizada. Apenas está empezando a florecer. Vamos a apreciarle sus flores. Y que todas las ramas, o esquejes, o codos, van a empezar a dar flores. Es una planta grande, ya de unos 4 años de grande, de edad. Miren que grande está. Ya que se llene toda de flores, se las mostraré de nuevo, para que le aprecien que hermosa se va a mirar. Ahí apenas le están empezando a salir las florecitas, todavía no hablen, están muy chiquitas. El riego, en maceta grande, se lo doy cada 4 días. Y las tengo a pleno sol. Para que puedan florecer, necesitan muchas horas de sol. Se reproducen por esquejes, algunas por semillas. También quiero invitarlos, para que se suscriban a mi canal, por favor. Activen la campana de notificaciones. Compartan los videos. Tengo más de mil videos de plantas, como cuidarlas, reproducir por semillas, por esquejes. Plantas de ornato, de sol y de sombra. Algunos frutales, unos de huertos, también algunas gallinas. Por ahí busquen mis videos también. Hay listas de reproducción, de los abonos, de los mejores abonos. De rosas. Dale like a los videos, si les gusta el contenido. Me gusta, manita arriba. Dios los bendiga y hasta pronto.